que hoy es por la mañana, dos antifinales, pero bueno, empezamos ya, que se acaba ya aquí de comer, bueno, Ditto, haciendo un juego muy agresivo, eh Sí, vemos que tenemos un link que bastante va la cara ahí, directamente espadazos y todo, pero ojo, que Pope, madre mía, como está Pope le tira la granada, se la come con la pierna directamente, y ojo que se viene momento lech ahí, que lo va a coger muy bien ahí está el upper después de ese upthrow, que ya sabemos como es, un combo bastante fuerte y que mata mucho en unos recetajes muy exquisitos, pero ojo, eh, que este porcentaje que se está rascando es muy importante Pero bueno, ahora mismo hemos recordado un poquito, haciendo un remember del parche, de lo que han bufado aquí a Inglis aparte de la otra B que llega a Parla, llega muy lejos, lo que he hecho también es que la carga de tinta sea muy buena el F-Till ahora mata más pronto, porque antes no fue matada mucho, y ahora la lagranda, la hitbox de él, útil, que hace que conecten muy bien o sea, ahora es funcional, ahora es funcional, es que antes no existía, no había upthill, ahora sí que hay a ver, se sacarán cosas, ya veremos, ¿es importante? pues ya lo veremos lo importante sí que es el bufo ese de Link, ese Link se ha notado un poco, eh, se ha notado bastante pero bueno, un momento, se ha llevado para afuera, recarga súper rápido en estos momentos es lo que ha hecho súper bien ahí, eh sí, se ha hecho bastante bien, muy bien vuelto por arriba ahí, evitando cualquier hitbox que podría haber llegado y ese neutral link a ser castigado, adiós, te pinto la cara y adiós sé que el F-Smash han retocado cositas para valerte mejor hombre, sí, claro, es que había veces que pasan con las rodadillas y bueno, espacuas que lo van tocando poco a poco y ojo, ese grab que no va a ser castigado no, mentira, sí lo ha castigado después con ese A-B en el suelo que mata mucho deja la granada ahí para tener un control en el escenario y parece que no lo activa, eh dice que prefiera tenerla ahí uf, menos mal ahí, tío, que se ha puesto se ha puesto rápido porque si no lo hubiera pillado a Link Link y quizá le podría haber robado, eh, porque no tenía asalto ni nada, así que bueno de momento volvemos a este quedito, poquito a poco, va retomando aquí eh, lo que había perdido, se van a hacer muy bien uf, menos mal que con el Nets, se ha borrado el Boomerang se lo ha borrado porque si no, esto puede haber sido bastante daño y de momento vemos que Poppe está rascado, ha rascado un poquitín más pero es que no se tocan desde hace media hora, na, mentira se han rascado ahí con ese Nets, ahí con ese jump que le ha pintado un poco, recordemos que esto es más daño y pues puede ser bastante definitivo ahí está, va a que el batear fuera segundo va que no va a dar porque ese Faid le ha interceptado ¡Wow! pero ese Apsmash que no mata de milagro pues lo ha subido, 140 ya esto está ya un poco dicho, esta vida ahora mismo de 1-1 está muerto, eh o sea, como lo pille intentando bajar por abajo se lo puede llevar en esos momentos Poppe, a la rampa para afuera creo que no tiene asalto vale, ha vuelto un supermientito pero otra vez ¡Oh! mandando con el Bunker, eh mandando con el Bunker ese Bunker ahí, muy bien hecho que se nos vemos que son las armas principales de este Inkling y cuidado, cuidado que se está haciendo cada vez más ventaja tiene una vida más tiene que rascar ahí pero ojo que se está yendo poco a poco que este Link mata mucho y este Faid mata aún más el hito del Faid lo que matan no está... no está bien no está bien pero bueno, lo han leído lo suficiente para remontar todo igual a través de la partida lo dicho, quitan uno, quitan el otro están muriendo muy bien aquí al otro a los dos jugadores un poquito de un poco los dos jugando a su juego ahora, en el momento en que alguno los abre bien el daño es muy heavy sí es súper heavy y ojo que yo creo que ahora aquí como pase esto como que cada vez el Ditto saque más ventaja se le va a ir muy arriba porque es que la ventaja de Link es pero imperdonable una vez la tienes agárrala porque te ha quedado para siempre casi, eh sí era lo que estamos viendo un poquito se lo lleva para afuera cuidadito que vamos a ver con el Smash de Link está muerto, eh con el Smash ahora ¡Oh! la bombita pesa la nada que no ha podido dar por muy poco y Pope que ha entrado bastante bien pero ese boomer ¡Oh! y ese up smash muy buen spot es para evitar ese rodillo que podría haber sido bastante de porcentaje y ojito, ojito que es que está jugando muy pasivo este Ditto, eh sí lo que está haciendo lo está viendo muy bien sabe que no puede entrarle a no ser que se tire mucho con el backer pero ese Smash casi lo vuelve a intentar, eh es que está intentando chequear ese upgrade, eh otra vez lo va a mirar para afuera ¡Uy! no sé si eso ha sido más cruz mirarlo para afuera madre mía acaba de liar mucho está tirando muchísimos fallos en este momento pero tiene esa ventaja así que se lo puede permitir dentro del cable pero ahora cuidadito está un poquito pintado multiplicador 1,2 no está más suficiente cuando está medio pintado 1,4 a ver si se acaba de quitar un poquito más de pintura lo ha enterrado no se lo va a matar ¡Oh! ¡Fura! no ha baseado, eh yo creo que ha baseado poquito, eh sí ha baseado muy poquito yo creo que ha estado muy calmado se ha confiado de que no de que no lo pillara así que a ver pero bueno guay guay a Pope que le ha dado la vuelta a la partida sí así que a ver qué tal pero muy bien de hecho otra vez última vida último último ahí golpe porque ese rodillo ha sido maná divino de golpe le ha pegado la enterrada y ha dicho bueno pues me toca pues sí entonces a ver qué tal segunda partida que yo creo que Ditto se había al final de la partida se había puesto bastante bien por delante parecía que tenía la partida bastante controlada pero Pope en rodillo no ha perdonado y en la parte más es que la ha cargado mucho es que es en plan yo digo vale le va a dar para no va a matar porque en plan no lo ha cargado lo ha cargado un buen rato encima la mazate hostia esta cámara no va a dar juego para días y un juego y para clips y para memes tú espérate mañana tú espérate mañana porque acuérdate de la arena es como acabó esta que vemos más gente aún te espérate mañana que no puede ser eso es lo que está esperando pepo lo que quieres mañana andrés también quiere que sea mañana top 8 para chillar para hacer de todo ahí con esa cámara pues nada segunda partida este link contra ingrid y nos vamos a PS2 tu escenario favorito que bien que guay y ahogito que después de esta erección penosa de escenario se vienen las hostes ya a ver si puede Pope hacerse con el set o no y de momento vemos que Tito está otra vez agarrando esa ventaja que la consigue muy fácilmente está tirando mucho de nadie que sabemos que suda las herramientas más principales que tiene que tiene para meterse ya que no tiene no tiene lag se puede muy bien y te da combo a esto o sea ya estamos 81% aquí Pope que creo que lo está pasando un poquito mal aquí el juego de ingrid de calamar que parece que a ver si le gira un poquito la vuelta porque si no como sigue así esta primera stop a volar si esto se le puede ir de las manos en 0 que este explosaje tiene una potencia para matar bastante fuerte va a saltar el bumerón para ver si le puede dar la edad muy bien y ojito que al 95% ya temblando que está este calamarcito lo que quería intentar aquí es entrarle más con ese backer que ya sabemos que es muy bueno o hacerle mixeos como esto puede ser algo bueno ha visto que antes se los ha comido bastante esos rodillos así que no pierde nada sí que se le podría matar en esos momentos pero ojito lo está haciendo bastante bien poquito poco remontando aquí a Ditto que le está costando más entrar ahora sí y ojo ahí con el Buya que no va a acabar matando ese upper que se acaba que mata mucho está subiendo poco a poco lo va a agarrar muy bien al suelo va para arriba ese upper que no va a conseguir ya pero el rodillo significa adiós muy buenas link para tu juego y nada a primeras todo me parecía que Ditto tenía bastante hecha para sacarle antes pero ha venido Pope con este link que ahora a ver cómo sale del bordillo a ver cómo sale vale se ha vuelto muy bien ese rock que no lo ha leído rápido y ahora mismo Ditto te ha dado a buscar el fetil hubiera muerto uy ese ese boomerang ha parado ese upper bastante bien que ha venido pero aún así 54% que haya rascado puede ser bastante mortal Pope 120% que es que yo creo que ya esto está restando a ver si se muere ya solo por favor que no lo consigue uff 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 cuidado Pope que parece que tiene una situación muy a favor en este momento porque no acaba de pillar le da conversión buena Ditto para quitar esta primera stock no lo ha dicho el Knight tampoco esa bomba uy no te queda esa bomba que sí la acaba de pillar la ha hecho ahí el sniper y la ha venido bastante bien pero tiene una desventaja lo he dicho muy grande uy creo que ahí ha sido misil por parte del jugador de Inglay que es poco poquito a poco se va a acercar uy el rodillo ese rodillo ahí a ver si pillaba algo y si podía ya rematar esa segunda vida que la quiere ya quitada y poco a poco Ditto que está ya tirando un poco la desesperada a ver si mata algo bueno y hablando desesperada ese darma está bien a ver a ver quién puede matar ahí está rodillo a te encargo es que no me sea no me sea nada ha dicho que no es que no se mueve el personaje entonces yo no sé si cuando está haciendo y pico ya sabe que no le va a dar tiempo así que poco a poco parece que se va a llevar este escenario o sea que cambian mucho las tornas Ditto lo vemos un poquito a la desesperada tirando mucho boomerang se lo está leyendo muy bien uy ojo muy bien ahí ese boomerang ahí que le ha hecho entrar en ese up muy bien visto lo va a agarrar le va a tirar fuera poppe un poco ya en desventaja de escenario y que no está bien todo esto tiene que salir lo antes posible cuidado con el boomerang que va a volver lo ha cogido ahí muy bien se ha entrado súper bien y tiene que tener muchísimo cuidado ahí va el boomerang que lo va a dejar en mala posición pero no pasa nada porque es que es normal ahora mismo quien tiene la ventaja de porcentajes es poppe que lo está pasando bastante bien en realidad sí ahí está para fuera lo ha cogido el momento óptimo casi se lo lleva en ese momento ha hecho un poquito para afuera para que no le matara pero este link está un poquito desesperada tirando todo lo que tiene a ver si gasta y poppe ya tirando espacio a saco poppe sin vergüenza directamente a ver si remato ya si cae cae muy bien ha tequeado ahora sí ha aprendido la lección sabía lo que se venía y ojito ojito que al 90% está diciendo ya casi que está diciendo adiós a este offset por este juego y cuidado que poppe un full rage puede ser bastante problemático ahí está throw que acaba matando al 50% ya pues para no matar cuidadito no está todo dicho al 90% link pesa así que le va a costar un poquito matar aquí a a a link pero la cosa está lo he dicho la ventana muy grande no es nada fácil esto para Dito para el jugador aquí andaluz que poco a poquito a ver si le acaba de rascar esto uy rodillo uy iba por el rodillo y también te iba por la gloria aquí a ver si podía leer ese text que no han conseguido final ese Nair que lo han mandado fuera Dito contra las cuerdas ahora mismo que tiene que evitarse golpeado lo más mínimo porque al 120% casi que va a matar por todo y ese ha basado no justo se ha quedado sin tinta pero lo suficiente para llevárselo esto todo